A su niño de trazo y aprovecha la jugada para mandarle un mensaje Que no se dé por vencido, que todo va a salir bien Y que lo quiere muchísimo, eh Y por si no lo tenía claro, ahí va esta dedicatoria Las 7 y 7 minutos, sigues en tu mandas Telefona de directo, 9, 8, 1, 2, 1, 6, 4, 7, 7, 7, 8 Abel y Carrillo, que nos llaman desde Louro y Esteiro En muros Dice, oye, que estamos por aquí escuchando el programa Y queremos dedicarle el temazo de Avicii, la de Libels A nuestros colegas Omeco y Opeixe ¡Ja, ja, ja! Estas en muros, a través del asiento 7.9 ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Madre mía, qué temazo! Sube el volumen y disfruta ¡Opeixe! ¡Veixe! ¡Veixe, peixe! ¡Qué burro es el tío! ¡Qué beco! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!